Buenos días mis queridos alumnos y alumnas, ¿cómo están? Hoy comenzamos la clase número 12 de la unidad número 2, Palabras que Inspiran. El objetivo de esta clase es leer y comprender poemas identificando los sentimientos expresados en cada uno de ellos. ¿Qué habilidades vamos a trabajar? Vamos a recordar primeramente todo lo que hemos visto en clases anteriores, sobre todo la clase anterior. Vamos a comprender lo que nos quieren transmitir los poemas, vamos a identificar los sentimientos expresados en cada uno de ellos y vamos a evaluar. Las estrategias que vamos a utilizar son la activación de aprendizaje previo, vamos a predecir y visualizar. Lo primero que quiero que vean es esta imagen. Quiero que me digan cómo ustedes la interpretan. Profesor, una pregunta. Dígame, mamá. ¿Leyo un trabajo del poema? Sí, Franco. Sí, Franco. Tú fuiste el primero en exponer la clase pasada. Oye, si ayer no estuve, digo, la clase pasada no estuve. No, pero estaba tu trabajo. Tu trabajo estaba. Tu cuerpo estaba. Sí, pero ya estamos todos los videos, hijo. Fue lo que se me ocurrió. Estaba muy bien, hijo. Muy bien y muy bien recitado. Ya, gracias, profe. Te felicito. Como felicité a todos tus compañeros que mandaron su trabajo. Ya nos lo mandé, lo recité. Exactamente. Ya, chiquillos. Quiero que vean la imagen y me digan qué es lo que ven. Cómo lo interpretan. ¿Una flora cantando? ¿Una flora cantando? O sea, cantando. Salen unas bocas, como solamente las bocas. Como si estuvieran cantando. Bocas cantando. Y como pegaban una planta. ¿Y qué significado le podríamos dar? ¿Qué significado le podríamos dar? ¿Cómo podríamos interpretar? Las notas musicales, con las bocas, como ustedes dicen cantando. ¿Qué quiere expresar esta imagen? A ver. ¿Una planta de olor? Las flores están cantando. Ya. ¿Qué no producen las flores? Están cantando, están sonriendo. ¿La Karina quería decir algo? ¿Karina? 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 Yo había dicho que las flores parece que están cantando. Ya. Y si están cantando, ¿cuál es su estado de ánimo? Feliz. Felicidad, alegría, ¿cierto? Entonces, ¿podemos decir que las flores nos proyectan alegría? ¿Nos proyectan felicidad? ¿Los poemas se parecen a las canciones? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no se parecen los poemas con las canciones? ¿Tú lo encuentras que son diferentes, David? Sí. ¿Por qué? Porque uno tarare y el otro canta. Ya. ¿Y no será lo mismo tararear y cantar? ¿Cuál es la diferencia que ves tú, hijo? David, según lo que tú creas. Lo que tú sientas. ¿Alguien más quiere aportar otra idea? O sea, que sí se parecen, en realidad. ¿En qué se parece, crees tú? Que si le ponemos como un ritmo de viejo, como si estuviéramos cantando y con un poema, sí parecería, sí fuera una canción. ¿Ustedes recuerdan algún poema de viejo? ¿Pero en rey? ¿Sí? Miren, aquí escribe la Anae, sí se parecen, solo que las canciones es con ritmo y el poema es más tranquilo. Ya. Y la Karina también quería hablar, la vi con la mano arriba, Karina. Karina. Que se diferencien en la forma de expresar. Ya. ¿Ustedes recuerdan algún poema que lo hayan cantado? No, no me acuerdo. ¿Alguna vez, alguna vez, alguna vez cantaron el caballito blanco, Llévame de aquí? Ah, sí, ese. ¡Sí! ¿Quién lo ha cantado alguna vez? Yo. Ese es un poema, ¿eh? ¿Qué? Lo llevaron a una canción, y esa canción todos, cuando niños, la hemos cantado alguna vez. Desde que yo era pequeña, imagínate, todo el tiempo. Yo no tuve que actuar en primero, creo. ¿Ve? Yo no tuve que actuar en primero el caballito blanco, creo. Exacto. El de a toda la escuela. Bien. Y te apuesto que hay otros poemas que ustedes conocen y que lo han cantado, y lo conocen como canción más que como poema. El de Estrellita. La Estrellita también, ¿po? El de Estrellita. ¿Dónde estás? Esa. La cantaba Barney también. Barney el dinosaurio. ¿Quién conoce a Violeta Parra? Yo, la conozco. ¿Qué saben de Violeta Parra? Una cantante. Una cantante y una poeta. Ya. ¿Y han escuchado alguna vez una canción de Violeta Parra, o un poema de Violeta Parra? Una canción, yo. ¿Cuál? Algo de lo ojo. ¿De qué? De algo de lo ojo. De cuchillo. De usar algo así. ¿Gracias a la vida? Sí, ese. Bueno, yo sí, yo sí, yo sí. Violeta Parra es un referente de la música popular chilena para el mundo. Es una artista, una compositora y recopiladora folclórica, artista plástica, poeta, hija de una familia tradicional del sur de Chile. Violeta vivió su infancia en distintas localidades de la zona de Chillán, sector donde tuvo sus primeras experiencias artísticas. ¿Ustedes sabían que Violeta Parra era coterránea mía? Yo viví cerquita de donde nació Violeta Parra. Y por eso, Violeta Parra usa un lenguaje campesino. En todas sus producciones tienen un lenguaje campesino. Y bien cantadito, como hablamos en el sure. Sus composiciones y recopilación además fueron un punto de referencia para el posterior desarrollo de la música nacional. Transformándose en la principal figura de la historia de nuestro folclore. Y muchas de las canciones que ustedes, yo estoy segura que sus padres o ustedes lo han escuchado, poemas de Violeta Parra que han sido musicalizados principalmente por ella. Ella escribe décimas principalmente. Las décimas son estrofas de diez versos. Y ella la ha musicalizado. Vamos a ver, vamos a conocer entonces uno de los primeros poemas de Violeta Parra. Y a tía Francisca. La Ale quería leer primero. Son dos en este poema. Dos lectores. La Ale y la... ¿Karina? Ya, sí, la Ale y la Karina. Dice que sí, la Karina. Primero, primero vamos a pensar, nos vamos a imaginar a la jardinera. ¿Ya? ¿Cómo creen ustedes que es la jardinera? Mujer que estudiaba jardinería. ¿Ya? Una mujer que planta plantas. Una mujer que planta plantas. Muy bien, Franco. Y la dejaron plantada. Y la dejaron plantada. Muy bien. ¿Y de qué creen ustedes que se va a tratar el poema? Si él lleva como título la jardinera. ¿Recordando su tierra? Ya, va a recordar su tierra, puede ser. Franco nos decía de una mujer que planta plantas que la dejaron plantada. Profesora, ese poema lo convirtieron en canción, si no me equivoco. En una cueca. En una tonada. En una tonada. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué piensan de qué va a tratar este tema? ¿De qué creen ustedes que va a tratar este poema? Maite, David. ¿De la jardinería? De la jardinería. ¿Y qué nos va a decir de la jardinería este poema? David, ¿qué crees que nos va a decir de las aromas de las plantas? De las aromas de las plantas y ya. ¿Qué plantas conoces tú? ¿Qué flores conoces tú? La rosa. La rosa. La danae nos dice de una mujer que representa su tierra. Una mujer que representa su tierra. ¿Qué flores conoces tú? ¿Va a cultivar o va a ser jardinera para olvidar de algo? Ya, bien. Veamos entonces de qué se trata. ¿Cuál es nuestra primera lectora? El copihue también. Veamos. Panchita, ¿cuál era nuestra primera lectora? Lale. Ya, Lale. Ya. La jardinera. Violeta Parra. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal. De las espinas más gruesas tendré lista la corona para cuando en mi temor. Para mi tistraza, violeta azul, clavelina roja para mi poción. Y para saber si me corresponde, deseo un blanco manzanillón y me quede mucho poquito nada. Tranquilo, queda mi corazón. Muy bien, Alejandra. Y la Karina. ¿O no? ¿Ahí va la Ale o la Karina, Leti? La Karina. Ya, Karina. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos, irá lejos tu recuerdo. De la flor, de la amapola, seré su mejor amiga. La pondré de la almohada para dormirme tranquila. Cuando me aumenten las penas, la flor de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento, antes de que tú te arrepientas, heredarás esta fe en un acuerdo con ella. Muy bien, Karina. Entonces, ¿de qué nos habla el poema La Jardinera? De que va a cultivar en la tierra para encontrar, o sea, para poder encontrar su remedio, porque estaba triste. Ya, ¿y por qué estaba triste? ¿Por qué estaba triste? Puede responder cualquiera y ayudar a darle su respuesta, chiquillo, o escribir por el chat. Para ver si le corresponde. ¿Quién le corresponde? Su amor. Su amor. Dice, para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar un remedio para mi pena. ¿Qué le habrá pasado a la plante? ¿Cuál de todas las predicciones estuvo más cercana? La dejaron plantar. Exacto, la de Franco. Franco dijo que era una jardinera que plantaba plantas porque la habían dejado plantada. Entonces ella había dicho que se puso a cultivar tierra para olvidarse de algo. Exacto, también la Karina, para olvidarse de algo. ¿Por qué creen ustedes que las flores de su jardín iban a ser sus enfermeras? Porque da de sentir bien. Exacto. ¿Qué nos producen las flores? Lo dijimos en la imagen. Alegría. Alegría, felicidad, ¿cierto? Entonces, esa alegría de ver tantas flores le iban a ayudar a ella a superar su pena. Por eso iba a ser su enfermera. Muy bien. Chiquillo, en este contexto donde dice las palabras que están en rojo, listan la corona. En este contexto, ¿qué significado tendrá la palabra corona? ¿Será la corona del rey? Para ganarlo. Para ganarlo. Las coronas son un conjunto de rosas y flores. Muy bien, Karina. A eso se refiere. Ese es el significado. Sí, yo trabajo en el cementerio. Ah, de verdad. Qué lindo. Trabajo con mis papás. Son flores, un conjunto de flores, ¿cierto? Muy bien. Y donde dice acá, creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Pensamientos, ¿qué significado tendrá en este contexto? ¿Por qué la hizo sentir mal? ¿Ya? A ver, Karina, tú que trabajas fuera del cementerio, ¿qué es lo que son los pensamientos? No sé. ¿Y alguien que te ayude? ¿Alguna mamá que esté cerca? ¿O de cualquiera, chiquillos, que puedan ayudar a Karina? ¿Cómo no entendí la pregunta? Se había preguntado para recordar a alguien. Ya. Pero, ¿los pensamientos que la palabra pensamiento en este contexto se refiere a lo que pensamos? No, a lo que sienten. ¿O se tratará de alguna planta, alguna flor? Porque miren lo que dice, creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos, irán lejos tu recuerdo. ¿Qué será entonces? ¿Se referirá a lo recuerdo, al pensamiento, o a una flor llamada pensamiento? Ah, es una planta, una planta. Es una flor, ¿cierto? Los pensamientos. ¿Y alguno de ustedes la ubica? ¿La conoce? No, yo no. Es media morada. Sí. De estas flores, ¿cuál conocen ustedes? De las que se nombró. La corona, la rosa. ¿Ya? ¿Conocen la violeta? No, sí. ¿No la profe de matemática? Sí, sí, sí. ¿Clavelina? ¿Conocen la clavelina? No, yo no. ¿El manzanillón? No, no, no. Pensamientos tampoco. ¿El toro de gil? ¿La amapola? Parece que no conocen mucho. Se nota que viven en la ciudad. No, 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 un poco. Karina, ¿cuál conoces tú? La amapola, la rosa, la corona, la del pensamiento, la como que la capto un poco, pero no. No, no se ve muy bien. A ver, aquí voy a mostrar una foto, no sé si se verá. Oye, no, no se vea, Panchita. Pero el resto... Ay, se vea, se vea la cara de perrito. ¿Es una cara? Ahí está. Pero esa es la flor del oso, po. Espérame, es que me salía el pensamiento. Aquí está, pero. Mira tu oso. Esa, mira. Esa son la flor. Ahí está, que estaban todos juntos en la otra. Esa. Esa son la flor del oso. La manzanillón, igual la conozco. La manzanillón, ¿de qué color es? Es blanca con amarillo. Tiene el circulito de adentro amarillo y los pétalos blancos. Muy bien. Y cuando nosotros, cuando somos jóvenes, deshojamos el manzanillón, sobre todo en el campo, yo no sé si acá, y empezamos a decir, me quiere mucho, poquito, nada, me quiere mucho, poquito, nada. Son como. El último pétalo que queda, ahí te dice si te quiere o no te quiere. Así jugábamos en el campo nosotros. Ya son como esas cosas de león, de Brasil y de león. Aquí está, mira. Lo muestro y lo voy a mostrar, Maite. Así. Esas son las más. Esas. Ah, yo la he visto. Son muy guayales. Esas son las más. Y cada pétalo significa, por ejemplo, me quiere mucho, poquito, nada. Y tú lo vas deshojando y ahí... El último que queda. El último que queda te dice si te quiere mucho, poquito o nada. Chiquillos, ¿qué sentimiento identifican ustedes en el poema? ¿Cuál será el motivo lírico, entonces? ¿El amor o el desamor? La planta. ¿Cuál será el motivo lírico? ¿El amor o el desamor? El desamor nos dice la danae. Ya, muy bien. Y en el poema pudimos captar ese sentimiento de tristeza. Gracias. Sí. La danae nos dice. Ahora quiero que escuchen lo siguiente. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. La danae nos dice. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tenderé lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, claverina roja pa' mi pasión. Y para saber si me corresponde. Y para saber si me corresponde, me sojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada. Tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos. Y dale con tu recuerdo. De la flor de la abacona seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, claverina roja pa' mi pasión. Y para saber si me corresponde, me sojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada. Tranquilo queda mi corazón. Cogordo de toronjil, cuando me aumente las venas. Las flores de mi jardín han de ser mi ser enfermera. Si acaso yo me ausento, antes que tú te arrepientas. Me heredarás estas flores, me enamorarte con ella. Para mi tristeza violeta azul, claverina roja pa' mi pasión. Y para saber si me corresponde, me sojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada. Tranquilo queda mi corazón. ¿Qué les pareció? ¿Cómo sintieron el poema ahora musicalizado con ritmo? ¿El ritmo se asemeja a los sentimientos que quiere expresar el hablante? ¿El hablante en este caso? Sí. Sí. ¿Por qué? ¿El ritmo se relaciona con los sentimientos? Pero cuando yo lo empecé a leer, no sabía que era esa canción. Pero cuando ya puso la canción así, la pude escuchar, la pude como en... Yo sí la caché, por eso le dije que era una cueca, porque me la sé. ¿Le dieron ganas de bailar? No sé. El ritmo de la tonada... Pero si me sé la canción, pero el bailar no. Ya, pero el ritmo de la tonada, en este caso, ¿es triste o alegre? ¿Cómo lo sienten ustedes? Siento como que está aceptando que tiene una pena de amor. El ritmo era como alegre, pero es que la letra de la canción era diferente al ritmo. Ya, ahí tuviste la diferencia. Sí. Pero el objetivo de la jardinera, en este caso, era plantar flores para sentirse alegre, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿la canción tenía que ser triste o alegre? ¿Alegre? ¿Alegre? O sea, me alegre, sí. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para demostrar que ser jardinera sí le gusta? ¿Para demostrar que es fuerte? ¡Eso! ¡Muy bien, Alejandra! ¡Muy bien! Porque esta mujer, la jardinera, tenía que ser una mujer fuerte porque no se iba a dejar destruir por una pena o una tristeza. Tenía que canalizar esa tristeza con las flores, con las plantas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y ahí está nuestra jardinera. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora, vamos. Necesito tres lectores, tía. Yo la haría otra vez, pero... Vamos a darle la oportunidad a otro, Ale. A ver, ¿el David? ¿David? ¿Puedes leer? Sí, profe. Ya, le tenemos al David. ¿Martín? 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 ¿Lo he escuchado? Ya, y el Franco. Martín, David y Franco. ¿Me escuchan? Yo no lo escucho, profe. Ah, ya, me escuchaste, Franco. No, pero no lo escuchan. Mira, el siguiente poema se llama Rinde el angelito. Quiero que se visualicen a través de la imagen y podamos pensar de qué se va a tratar este angelito, o sea, este poema. ¿De una persona que había muerto? Ya. Y empezó a cuidar su familia como un angelito. Ya. Porque es profe. O sea, como si estuviera como tocando el timbre. Ya. 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 ¿A quiénes llamamos angelitos? Al ángel. Al ángel. Al ángel. Pero, ¿a parte de las personas que fallecen? ¿A quiénes le dicen angelitos? A las personas que fallecen. ¿Pero a todas? A las personas buenas. A las personas buenas. ¿Y la Maite dijo algo? Maite, ¿qué dijiste? A las personas buenas. No, no. Maite dijo otra cosa, Maite. A los bebés. A los bebés. Cuando mueren los bebés se les llama angelito. ¿Ustedes saben que existen? Cuando nacen. Sí. Y cuando mueren también. ¿Ustedes saben que en el sur hay una tradición que se llama velatorio del angelito? ¿No? 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 ¿Ya? ¿Ya? Sí, pues. Yo soy del sur. Acuérdate. Del sur sureño. Y en el sur todavía se conserva esa tradición. Aquí en Santiago, muchos años atrás se conservaba, pero ya se ha ido perdiendo. Pero en el sur todavía, en el campo todavía se mantiene. Que el velatorio cuando muere una guaguita, llámese de meses hasta los tres años se le llama angelito. Y en algunos sectores hasta los siete años. Pero cuando muere esa guaguita, no se le echa a la urna de inmediato. Se le viste toda de blanco con cinta celeste y se le pone en un altar. ¿Ya? Y ahí se le ponen santitos y velitas y se le canta. No se le llora. Porque ese angelito va directo al cielo. ¿Ya? Entonces, para que vaya derechito, derechito al cielo, tienen que cantar. Y cantar mucho, mucho, mucho. Y hacer y tomar un vinito que se llama el gloriado. Y el gloriado es porque los angelitos van a la gloria de Dios. Esa es la tradición. Son gloriosos. Exacto, son gloriosos. Entonces, no hay que llorar al angelito. Porque las lágrimas dejan el espíritu del angelito acá. No lo dejan que se vayan directo al cielo. Entonces, hay que cantar, cantar y cantar y restar mucho. Esa es la tradición del velatorio del angelito. Ya. ¿Cuáles eran mis lectores entonces? Tenemos al David. Ya David. Comenzamos. Ya David, rapidito. Profe, está muy abajo. Está muy abajo. ¿Lo alcanzas a ver? Avísanos, David, si lo ve bien. Rafa, se fue muy abajo Lo que alcanzas a leer Yo te leo lo complemento Ya David, rapidito Rinda el angelito Ya se va para los cielos Ese querido angelito Y a rogar por sus abuelas Por sus padres y hermanitos Cuando se mueren en la carne El alma busca su sitio Adentro de un amapola O dentro de un pajarito La tierra lo está esperando Con su corazón abierto Por eso es que el angelito Parece que está despierto Cuando se muere en la carne El alma busca su centro En el brillo de una rosa O de un pececito nuevo Muy bien David ¿Quién más venía a ti? El Martín Martín Anaya Ya Martín Martín Se nos fue Martín Si, no lo he escuchado participar El Franco Y voy a elegir a otro por mientras ¿Yo? ¿Yo? Sí ¿Sí? ¿Cuál es tono? ¿De dónde dice En una cunita? Sí En una cunita de tierra Lo Arrullara Arrullara Una campana Mientras la lluvia se limpia Su carita en la mañana Cuando se muere En la carne El alma El alma busca su diana En el misterio del mundo Que le ha abierto su ventana Las mariposas alegres De ver el bello angelito Alrededor de su cuna Le caminan despacito Le caminan despacito Cuando se muere en la carne El alma va derechito A saludar a la luna Y de paso al lucerito Muy bien La explicación de su muerte Prisionera en una tumba En una tumba Cuando se muere Cuando se muere en la carne El alma se queda oscura Muy bien Muy bien Muy bien Juan Diego Entonces ¿Cuál es el motivo lírico De este poema? ¿De qué se trata el poema? ¿Se me escuchó? Sí, se escucha Estoy esperando Si alguien responde Pero nadie nos responde ¿De qué nos habla el poema? ¿Qué sentimientos son los que se expresan En este poema? Tristeza Tristeza ¿Por qué? Porque le fue su angelito Porque se murió su hijo ¿Cierto? Su hija Su angelito Muy bien Ahora Vamos a escuchar Cómo Resulta este poema cantado Ya se va para los cielos Ese querido angelito A rogar por sus abuelos Por sus padres y hermanitos Cuando se muere la carne El alma busca su sitio Adentro de una amapola O dentro de un pajarito La tierra lo está esperando Con su corazón abierto Por eso es que el angelito Parece que está despierto Cuando se muere la carne El alma busca su centro En el brillo de una rosa O de un pececito nuevo En una cuna de tierra Arrullará una campana Mientras la lluvia le limpia Su carita en la mañana Cuando se muere la carne El alma busca su diana En los misterios del mundo Que le ha abierto su ventana Las mariposas alegres De ver el bello angelito Alrededor de su cuna Que caminan despacito Cuando se muere la carne El alma va derechito Va a saludar a la luna Y de paso al lucerito ¿A dónde se fue su grasa? ¿A dónde se fue su dulzura? Porque se cae su cuerpo Como una fruta madura Cuando se muere la carne El alma busca en la altura La explicación de su vida Cortada con tal premura La explicación de su muerte Prisionera en una tumba Cuando se muere la carne El alma se queda pura ¿Cómo es el ritmo de esta canción? ¿Se relaciona con los sentimientos Que se expresan en el poema? ¿Se escuchó? Si se escucha Pero no me lo responde nadie ¿Aquí? Sí Sí, ¿por qué? Porque sí Pero fundamente su respuesta Es un porque sí No es una fundación La tristeza La tristeza Y sueño Sueño también ¿Qué significa que están aburridos? A la ganada dice que le dio pena Le dio pena, ¿cierto? Eso produce el ritmo de la canción Ya chiquillos Ahora sí Que necesito Que pongan mucha atención En las preguntas Que se les va a hacer A continuación Comprendo lo leído y escuchado Los que pueden sacar pantallazo O anotar rápidamente las preguntas ¿Cómo se imaginan A la persona Que expresa sus sentimientos En el poema La jardinera? ¿Está enferma? ¿Qué siente? ¿Cómo se imaginan a la mujer? Triste Una mujer triste Tristosa ¿Está enferma? No ¿O solo tiene ¿Qué es lo que siente? Tristosa ¿Cómo tristosa? ¿Pena? Pena Siente pena Entonces tienen que Escribir ¿Cómo ustedes se imaginan A la persona Que expresa sus sentimientos En la jardinera? A la mujer En ese mismo poema Tienen que escribir A qué penas Se refiere El hablante Ya lo trabajamos Y ¿Qué sentimientos Se expresan En el poema? Además Van a escoger Los colores Que representan El sentido De la canción Ya Escucharon la tonada De la jardinera Entonces Ustedes Se van a imaginar Los colores Que representan El sentido De la canción Como ¿Qué colores Ustedes Lo relacionan Con el ritmo De la música? En el poema Número 2 Van a escribir ¿Cuál es el motivo Lírico Del poema? ¿Qué sentimientos Identifican En el poema? También ¿Qué imágenes Le evoca El poema Río del angelito? ¿Cómo se imaginan Ustedes Al angelito? Recuerden que El poema Nos hablaba Que el angelito Se iba Direchito Al cielo Y también Lo complementan Con la información Que yo les entregue Sobre el velatorio Del angelito Entonces ahí Ustedes Se imaginan Y Al angelito Y lo pueden dibujar Sí Y por último Contestan Lo siguiente ¿Creen que El ritmo Utilizado Las canciones Se relaciona Con los sentimientos Que se expresan En los poemas? Sí Y ahí Ustedes Tienen que decir Sí No ¿Por qué? No me baste El sí Tienen que argumentar Tienen que argumentar Sí Escriben en el cuaderno Pero después Ahora le pueden sacar Una foto Un pantallazo Chiquillo Igual Ya le saco Un pantallazo Tía Ya Escuchen bien Lo que les voy a decir Estas respuestas Tienen que estar En su cuaderno Igual que Las otras preguntas Que hemos hecho En otros PPT ¿Ya? En las otras clases Y el día Primero De septiembre Tienen que enviar La foto De su cuaderno Con todas las clases Y las preguntas Que yo he hecho En las clases ¿Ya? Incluyendo esta Porque vamos a hacer Revisión de cuaderno El primero De septiembre ¿Ya? Entonces tienen que estar Todas estas preguntas Como un profe Respondidas En su cuaderno O sea, Denise Te escuchamos ¿Cómo es Lo de la revisión De cuaderno? Hay que sacar La foto de cuaderno Y luego Mándoselo Al e-mail Sí O pueden grabar Grabar Grabarse Mostrando Mostrando El cuaderno Ah, ya Ok Gracias Tía Pachita Danay No te preocupes Sabemos que te vienen Incorporando recién Así que De a poquito Ahí vamos a verlo Con la tía Letiz Y te informamos ¿Ya? Porque la Danay Creo que es Su primera clase Quien participa ahora Es profesora Letiz Ah, ok Y la de Michelle También se viene Incorporando Entonces me tienen Que enviar Su correo Para yo poder Enviarle las clases Anteriores ¿Ya? Se la estamos Subiendo con la tía ¿Ya? Ay, no me equivoco Ya ¿Listo? ¿Ya sacaron El pantallazo? Yo sí Para terminar Entonces Van a buscar Imágenes De las plantas Que se mencionan En el poema La jardinera La tía Panchita Ya les mostró Entonces ustedes Buscan la imagen O la dibujan ¿Ya? Pueden buscarla En su celular Y la dibujan En su cuaderno ¿Ya? Los que pueden Recortar Las imágenes Lo pegan En su cuaderno Si no La dibujan Y la pintan ¿Ya? Y ponen el nombre Por ejemplo Amapola Y dibujan La amapola Manzanillón Dibujan Y colorean En manzanillón El toronjil Lo dibujan Y lo colorean El rosal Lo dibujan Y lo colorean La clavelina Los pensamientos ¿Se entiende? Sí que yo Entenderon Lo que tienen que hacer Yes, profe Sí ¿Qué dificultades Sí, tía ¿Qué dificultades Tuvieron a la hora De comprender Los poemas O se les fue fácil Comprenderlos ¿Les costó Comprender los poemas O no les costó? Chiquillo Sebastián ¿A ti te costó Comprender el poema? Sebastián Ruiz Dice que a él no ¿Alguno que le haya costado? ¿Qué puede ser? Danay Martín Juan O no tuvieron No presentaron Dificultades Para comprender Los poemas Para saber Lo que nos querían Expresar O los sentimientos Que se querían Expresar La Danay Dice que no le costó Tanto ¿Cómo podemos Mejorar La comprensión De un poema? ¿Leyendo Los altavoces? Ya ¿Y se acuerdan Las otras clases Anteriores Que encontramos Una buena técnica Para comprender Un poema En que primero Teníamos que Identificar ¿Qué cosa? Lo que va a tratar Del poema Ya Para comprender Un poema Recuerden que Conversamos Que lo más importante Identificar Las figuras literarias Eso Figuras literarias El hablante El objeto lírico El motivo lírico Cuando nosotros Somos capaces De identificar Eso Nos va a permitir Comprender Aún mejor El poema Muy bien Cari ¿Cómo se sintieron Al leer el poema Y al escucharlo? ¿Qué les ¿Qué les ¿Qué les causó Más tristeza? ¿O más alentro? ¿El leerlo O escucharlo? Maite La verdad Me sabía Me sabía Las canciones Pero no sabía Fijar La letra ¿Qué te favoreció Entonces Karina ¿Leer el poema Primero y después Escucharlo? Sí Muy bien ¿Creen que El ritmo De la canción Ayuda a comprender Mejor Los sentimientos Que el hablante Quiere transmitir? Sí Sí Muy bien Sí ¿Por qué? Porque Es algo Muy importante ¿Qué sentimientos Principalmente Pudieron identificar En los poemas? Tristeza Tristeza ¿Solamente Tristeza? Ya No sé Pena Pena Ya ¿Y en la jardinera Era solo tristeza? Felicidad Alegría Alegría Por plantar ¿Cierto? Y también La fortaleza La fortaleza De esa mujer Que no se deja Batir por las tristezas Por las penas Yo sentí también Como O la aceptación Miedo Muy bien La aceptación Muy bien Karina Miedo Miedo ¿Miedo a qué hija? A la puerta ¿A qué? ¿A qué cosa Maite?